Antes de empezar, ya sabéis que en la descripción tenéis un link de Instant Gaming donde podéis comprar vuestros videojuegos de PC o consola más baratos y así me apoyáis. Link de Instant Gaming en la descripción. Pero el control que tiene esto, chaval, mira qué suavidad. Mira que... A ver, lo de atrás esto va a aguantar ahí o qué? Las físicas no dejan de asombrarme. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Vamos, chan! Ya que estamos en otro video de Long Drive, continuando aquí, por cierto, ya sabéis que tenemos un objetivo de llegar al kilómetro 1000 en el desierto, así que nada, aquí creo que últimamente estamos ya con el último video y nos quedamos con una especie de Cadillac impresionante, ¿puede ser? ¿Puede? El Batmóvil, dice usted. Así que nada, como siempre he grabado en directo con todos vosotros, ¡empecemos! Hombre, molaría llevarlo así hasta que más adelante encontrara una forma de poder... llevarlo ya de forma más segura. A un camión con remolque más... no lo sé. Está apugriando poco. Y aquí hay un cepillo... ¡Oh, me va a venir perfecto! ¡Oh, además está en perfectísimo estado! A este solo le queda por arreglar la puerta. Y de hecho, hostia, lo que necesitaría es coger el cuenta kilómetros que he tirado antes. Porque claro, le he quitado el cuenta kilómetros que tenía ese. Ahora lo necesitaría... Sí, este es. Necesitaría limpiarlo... Y ponérselo otra vez. La cama está en las ruedas del camión. ¿Es verdad? ¿Cómo está ahí? Pues esto tiene toda la pinta de saltar por los aires dentro de muy poquito tiempo. Tiene pinta de saltar por los aires en muy poco tiempo. Esto lo que hace falta... Ah, vale, sí. Ah, sí, le faltaba otra de lejado. Ya decía yo. Oh, ya está. Reluciente. De hecho, ¿brilla más que el mío? De hecho, sí, ¿brilla más que el mío? Hostia, nos lia. A ver, hay una rueda. Aquí otra rueda. Y esto... Vale, esto está aquí. Vale, sí, ya está ahí perfectísimo. La radio... Bueno, la radio me da un poquito igual. Esto no hace falta. Está oxidado, fuera. No sé, estos tampoco hacen falta. Este de aquí tampoco hace falta, que al final nunca lo uso y no hace más que molestar. Ya está. Este coche, la verdad es que está perfecto. Y es que por fuera... Por fuera... ¡Ay, falta! Bueno, falta el capó y el maletero. A esto lo que le falta es... Lijar. A ver, ya se me ha acabado esto. Necesito otra lejadura. ¡Ah, presionante coche! Que luego me lo haría pintarlo de negro y que tenga el negro y la raya amarilla. Ah, mira, los prismáticos al final los he dejado aquí, menos mal. ¿Esto cómo está el motor? Tiene el motor... Vale, ese motor es de gasolina. Hostia, el radiador. Mira, el radiador, el que le he quitado antes al mío. ¡Ah, no, me lo he guardado! ¡Mierda, el radiador! El radiador creo que me lo he guardado. Está debajo del coche. Está en el camión, ya. Ahí está, bien. Ahí está. Chaval. Impresionante, carraco. ¿Eso es lijarlo? ¿Eso es lijarlo o solo limpiarlo? ¡Oh, vale, 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 vale! Ahí está, esa puerta ya está perfectísima. ¿Y esto de aquí es lijarlo o qué? Por cierto, la esponja esta ya no tiene nada. Vale. Igual que la cama ha acabado aquí debajo, igual alguna cosa de las mías ha acabado aquí debajo también. Es que mira la cama, ¿sabes? La cama, en cuanto mueva el camión, quizá salte por los aires. Igual, radiador seguramente encontraré alguno mejor. Tiene diésel. Pero claro, esto no va a diésel. Vale, no, esto no va a diésel. Esto no va a diésel. Pero esto tendría que vaciarlo. Esto tengo que vaciarlo porque esto va con gasolina, no con diésel. Ya ves, no sé si esto va a ser factible. No sé si esto va a ser factible. Esto tiene toda la pinta de explotar. En cuanto arranque o la cama o el Cadillac o el camión o todo a la vez. Pero algo tiene que reventar por algún lado. Mira las cosas que tengo ahí dentro, ¿sabes? Ah, mira, ahí tengo el radiador. ¿Lo veis? Ahí está el radiador. Bueno, va bien. Más joya. Más joya. Por cierto, yo no estoy acelerando. ¿Qué está pasando? La carretera está ahí. Espérate que no lo podemos llevar. Bueno, bueno, bueno. Nos llevamos el Batmóvil, chicos. Ahí va. Eso lo hace a veces. Eso lo hace a veces sin necesidad de que sea bug de las colisiones. Eso me ha pasado a mí simplemente llevando cosas en el maletero. Yo sigo pensando que esto... Uy, por el coche. El coche ha rebotado. El coche ha rebotado. Espera. ¿Qué se sale? ¿Sabéis cómo lo puedo meter para dentro? Lo choco con una farola y que lo meta para dentro. Elige el Cadillac o el camión. Ambos no sobreviviréis. Solo uno puede llegar vivo. Pues posiblemente. Es que el Cadillac moló mucho. Pero está intentando escaparse. ¡Déjame salir! ¡Te mato! ¡Déjame salir! Vale, parece que ahora lo encajará mejor. Si cabe. ¿Qué? 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 ¿Sabéis lo que puedo hacer a lo mejor para que esté más estable? Quitarle las ruedas. La cama sigue debajo del camión. Sí, la cama sigue estando debajo del camión. Nos lo podemos llevar, ¿eh? Se ha quedado bastante tieso. Vamos bailando. Eso también es verdad. Pero el otro coche parece que está bastante tieso. Pero es que mola mucho el Cadillac. Es que ahora, si tuviera que elegir, me llevaría el Cadillac. Porque es lo típico. Cuando ya llevo un rato con el camión, dices, ya me he acostumbrado. Ahora quiero un Cadillac que parece un Batmobile. Que ahora aquí, chicos, tenemos un dilema. ¿Tenemos un dilema? Porque, ¿qué preferiréis para ir por el desierto? Un camión, que la verdad es que va bastante bien, con una caja detrás para poder llevar un montón de ítems, trastos y equipamiento. Y lo que haga falta. O un Cadillac que parece el Batmobile. Que es impresionante. Que no tiene gasolina. Pero que atrae a las chicas. Y lo malo es que debajo del coche... Sigue la cama. La cama sigue bugueada debajo del camión, ¿eh? No sé si la veis ahí debajo, pero... Había una cama que estaba... ¡Ah! Que estaba encima del camión. ¡Ah! Cuando eché el coche encima. Y la cama atravesó la caja y se quedó debajo del camión entre las ruedas. Y sigue ahí. Bueno, vamos a ver aquí que hay. Vamos a ver aquí que hay. Aquí hay de lo nuestro. Un momento, grabo. Save. Sale. Ya tú sabes. Una cama. Un radiador, aunque ya tengo uno. Me tiene agua y todo. Un gasolina. No voy a encontrar aquí mi otro cepillo. Mira. Pues ya que estoy. Ya que estoy. Aprovechemos. Y vamos a dejar ya limpito el... El maletero del coche. Vamos a dejarlo bien. No hay nada. Pues nada. Cogemos la gasolina esta. Vamos llenando... Vamos llenando el depósito del coche. Espérate, ¿qué ha pasado? Quiere subir... Aquí. A ver. Depósito del coche. Vacío. Pues 1,1 litros. Y ahora el coche en teoría arranca, ¿no? Ah, no. Espérate que no tiene... Bueno, no tiene radiador. Porque el radiador está aquí debajo. Ah, está... ¡Hostia! El radiador estaba ahí que se salía por debajo. Ahí está. Radiador. Que por cierto tendría que ponerle agua. ¿Cómo estoy de bebida? De bebida estoy a tope. Puedo comer caca. Pierdo... Me deshidrato un poco. Y pierdo un poquito de vida. Pero no es para tanto, ¿no? No, la verdad es que para lo poco que me da no vale la pena. No vale la pena. Chicos, consejo de vicio. No coméis caca. A ver, vamos a hacer una prueba. Voy a grabar. Y vamos a ver la pintura. Si realmente le afecta a todo. O mantiene la raya amarilla. Vale, me ha pintado el coche de blanco. Y la línea amarilla la deja. Oh, baby. Oh. Oh, baby. Y ya justo se ha gastado la esponja. Así que perfecto. Vamos a cerrar el capó. Lo tenemos cerquita a un barco. Y luego al lado además hay una casa. Bueno, una casita. Parece muy pequeño. Pero mira, podemos sacar ahora... Podemos ir con el coche. Aprovechar el coche. Lo bajamos. Bueno, también hay que ver cómo lo bajo de aquí. Cómo lo bajo acelerando. Bueno, si le quito el freno de mano y acelero con el camión, se caerá. Aquí igual se me cae hacia el infinito. Vamos a quitarle el freno de mano a esto. Y vamos a ver si lo bajamos bien. Por cierto, hay que bajarla a esta. Caemos. No acelera. O sea, no acaba de arrancar, quiero decir. Vale, por cierto. Espérate que ahora no se nos vaya el coche que tiene el freno de mano quitado. Menos mal que ha caído encima de la tele. Hombre, el camión... Es que el camión es mucho mejor. El camión es mucho más útil. Puedo llevar mi AK molona. Tiene muchas más cosas el camión. Pero el coche es más más. Estamos ahí en el dilema. Y esto no arranca porque creo que no tiene aceite. Sí, no tiene aceite. Ni agua. Vamos a ponerle aceite. Y esta de aquí es de agua. Vamos a echarle agua al radiador. No sé si le falta llenarlo entero, pero... Ahí está. Así que voy a beber yo. ¿Cuánto queda de agua aquí? 7 litros. Vale, ahora en teoría nuestro cochazo debería de arrancar. Tiene todo lo que debe. Que por cierto, espera un momento. Bueno, los bidones... Mira, bidones. Aquí tengo dos con... Este lleva solo 13 litros. Pues mira, este lo voy a dejar aquí. Y este que sí que está a tope, que lleva... Este lleva 50 litros... ¡Ah, de agua! Espérate. Esto es agua. Pues entonces el que voy a vaciar es el otro. Este de aquí lo vaciaré y lo llenaré de gasolina. ¡Cochazo! Tenemos cochazo. Impresionante. Pues mola, mira. Ah, vale, el barco está en la bajadita. Vale, que ha habido un cambio de pendiente. Vale, vale, vale. No me he matado de milagro. ¡Polución! ¿Te da mucha mierda? Bueno, los negros y los marrones de la arena. Ay, mira, hay un sitio de esos ahí. El bidón. ¿Ese bidón está intentando escapar? Creo que ese bidón intenta huir por su... No, se ha vuelto a meter para adentro. ¡Eh, ahí hay un autobús! Es lo típico. ¿Nos llevamos el autobús? ¿Por qué? ¿Y por qué no, no? Ahora dejamos el coche y nos llevamos... No, no, no. 35 litros de gasolina. ¡Uh, véngase conmigo! Véngase conmigo. Vamos a llenar el depósito, chaval. Bueno, pues bueno. Por lo menos lo tenemos aquí llenito, llenito. Ah, lo que sí que hace falta es limpiar el... O sea, el guardabarros está... Guardabarros, no. El parachoques de atrás. Hostia, ¿tanto tarda esto en caer? Sí. Lo ves, el depósito de aceite no estaba a tope. Que creo que va igual de bien. Mientras no se gaste, creo que va igual de bien. No lo sé. Oh, baby. Wow, yeah, baby. Qué cochazo. Es que con este coche sí que se va a gusto por el desierto, chaval. No hay cuerdas para hacer agarres. No, para... Para lo de sujetar el coche que quería hacer yo... No era con cuerdas, nada. Era con... Con unas barras que puedes hacer para que haga de tope y tal. ¿Pintamos el coche? Es que si lo pintamos, me lo haría pintar lo de negro. De naranja puede quedar bien. Lo que no sé es... Mira, voy a probar una cosa. Ya que estoy. Voy a probar una cosa ya que estoy. Si le doy justo a la raya, pinto lo que es la raya. No, pinto el coche. La raya amarilla se queda amarilla siempre. Vale, la raya amarilla es algo del coche que eso ya no se puede cambiar. No sé, ¿dejamos el coche de naranja o...? ¿O qué? O lo dejamos en gris. Hombre, lo que sí que haré es si encuentro pintura negra, pintarlo de negro para que sea el Batmóvil. Hombre, es que el coche este también tira bastante, ¿eh? Vamos en subidita a 80 y acelerando, ¿eh? Madre mía, Willy, este coche. A 90 en subidita y seguimos tirando. ¿Qué dices, loco? A ver, ¿dónde está la carretera? ¿Más arriba es? Sí, ahí arriba está. Ahí arriba está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el coche? Nos quedamos con el coche, ¿no? ¿Quedamos todos en qué nos quedamos con el coche? ¿Lo habéis decidido vosotros? Lo hemos decidido todos. Nos quedamos con el coche, ¿no? Vamos, agarra bastante bien. Pero vamos a ponerle ruedas de camión al coche. A ver qué pasa. ¡Los dos! El coche, el camión. Es que el camión moda, pero me costó mucho rehabilitarlo porque cuando me lo encontré estaba todo oxidado, parecía un trozo de mierda. Pero es que tú, ¿con qué prefieres ir por el desierto? ¿Con esto? ¿Que es todo viejo ahí del pueblo, del abuelo del pueblo? ¿O con esto? ¿Que esto es el tío guay del instituto que se lleva todas las chicas? Pero es que el coche este, además el coche este es de los que no salen apenas. O sea, es de los rollo legendarios. Porque es difícil que salga ese coche y aún más difícil que salga con lo de la línea y los diferentes colores que tienen volante y por fuera. ¿Pero eso es estético, vicio? Yo, es estético, pero joder, cómo mola, ¿no? Ah, vale, sí que le faltaba ahí una pasadita de eso. Vale. Por ahí un conejo asesino. Yo no digo nada, pero yo voy dejando las cosas aquí dentro. Casi como que no quiera la cosa. Como que no quiera la cosa. Voy dejando las cosas ya ahí. Impresionante limpieza. No hay comparación, chicos. No hay comparación. Deja de repetir. ¡Camión! No, me voy a llevar el coche, chicos. Lo siento mucho. Ya sé que el camión es la opción inteligente, pero no es mi estilo, ¿me entiendes? Un momento, chicos. Se llena. Y fijaos que es 96% agua, 3% diésel. Porque mío diésel. Porque mío diésel. Y te lo puedes beber perfectamente. O sea, puedes reciclar. Esto es reciclaje máximo. No recuperas tanto como lo que meas, pero se recupera bastante. Y eso que he bebido un poquito de diésel. Pero bueno, eso es bebida energética, ¿no? El diésel no es bebida energética. Técnicamente, es bebida y da energía. Energía de morir, pero... La tele no me la puedo llevar, pero es que no quiero tele. O puedo tirar un bidón vacío, que realmente no me hace falta para nada. De momento. Me sirve. El camión... De vez en cuando me llegan momentos de duda, ¿eh? De vez en cuando tengo momentos de duda y decir... ¡Ay, el camión! Es que es muy útil. Llevo muchas cosas detrás. Ahí va. ¿Dónde vas? ¡Te mato! ¿Me ha robado un tapacubos? Malditas. Malditos conejos. Malditos conejos robadores. ¡Robadores! A ver. Vamos a probar a ponernos... Hay un bidón intentando escapar. ¿Perdad? ¿Se me ha salido ahí arriba? ¿Qué ha pasado? Ha hecho... ¿Dónde vas? ¿Bidoncio? La tele la voy a... ¿Quién necesita tele hoy en día? Esto luego... Habrá que ver porque luego arranco y el coche salta por los aires. En plan de... No estoy preparado para esto. Y si es Cogorcia... Y es verdad que me falta la AK todavía para llevarme. Vamos a ver qué tal va esto. Es verdad que... Están todas las ruedas perfectas menos esta de aquí que está un poco roñosa. Pero bueno, eso ya la miraré. Ya miraré de encontrarme por ahí otra... ¡Epa! La puerta... ¡Ay! Oí un cepillo ahí... La AK... La dejo aquí... Mira que hay un cepillito... Puedo limpiar algo... Porque lo tengo todo perfecto... No pasa nada... Vale... Lo siento camión... Fue un placer... Acelera mucho menos... Acelera mucho menos... Ah bueno, espérate... Porque ahora es el ruedo más grande... Pero parece que no va mal... No va mal, eh... Y yo creo que así también la estabilidad será mucho mejor... Para no derrapar y todo eso, ¿no? Porque tengo una superficie de agarre impresionante... Por cierto, voy a 100 por hora... Que no hay mucho... Hay coches que corren más... De los coches mierdosos esos hay muchos que corren más... Pero el control que tiene esto, chaval... Mira que suavidad... Mira que... ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Pasa algo quemando ruedas, chaval! ¡No veo! ¡No veo la carretera! El caso es que no veo muy bien la carretera... No sé si... Si es buena idea esto, chicos... Hombre, las curvas... ¡Momento! Es que... Es que... Es que... Esto chusca demasiado... Va demasiado rápido, sinceramente... Pero bueno, vamos así... Vamos a ir así... ¿No o qué? Yo lo veo... Con las risas... Por cierto, nos estamos acercando... Es verdad... A la nieve... Bueno, a la montaña partida en dos... Que yo no sé si eso es un fallo del juego... Que ahora lo veremos... Esto ya no es un survival del desierto... Esto es un gózalo... Esto es un gásalo para tu cuerpo... ¡Gózalo para tu cuerpo! Pues eso... Lo bueno de ir al final con un coche... Y no con el camión... Es que al final... Llevas lo justo y va más rápido... Pim pam, pim pam... A ver... Gasolina, aceite, agua... Pim pam, comida... Pum pam, pim pam, pum... Traca, traca... Y ya está... ¿Cuántas sonomatopeyas? ¿Cuántas sonomatopeyas? Pues así... El coche... El coche va de lujo... Diréis... Diréis lo que queráis... Pero este coche va de lujo... Se ve... Se ve un poco raro... Pero va de lujo... A ver... Aquí tengo... Ruedas... Ruedas... Ya llevo dos pequeñas detrás... Que no me hacen falta... ¿Esto qué es? Esto es una matrícula... Amo... Esa amo... Amo... Hombre... El amo... Chaval... Espérate... Yo soy el amo... ¿Cómo le he quitado la matrícula? ¿Cómo le he quitado la matrícula? La atrás sí que se puede... Y la de adelante no... Eh... ¿Qué cosa más rara es esa? ¿No? A ver... Por si yo cambio a matrículas... A ver... Tengo que quitar el parachoques... No... Pues no sé... Ah... AMQ... AMQ... ¡Fua! ¡Mierda, hombre! No eres el amo... El coche Thanos... Bueno... Impresionante... Bueno, esto... Esto en teoría va a ser Badmobile... De Badmobile tiene lo que yo te diga... Cuando encuentre pintura negra... Ya lo pintaré de negro... De momento... A ver... No hay comida por aquí... Aunque sea... Aunque sea raro... Pero no hay comida por ahí, ¿no? Bueno, me queda por mirar el... ¿Qué son aquí dentro? Que hace una moto en un pozo... Es que no me quiero caer... Porque si me caigo no salgo ya... Eh... Por cierto... Está en perfectísimo estado... Yo no digo nada... Pero esa moto está en perfectísimo estado... Aunque ya llevé una vez una moto... Y fue una experiencia... Tremendamente peligrosa por el desierto... Que casi me muero... Cuando tu coche mola tanto... Que ni siquiera ves la carretera... No me hace falta... Yo solo quiero ver mi propio coche... Controlando... Controlando... Menos mal que llevo ruedas de 4 metros de diámetro... Y esto tiene... Oh... La verdad es que se nota, ¿eh? En cualquier otro... O sea, si no llevara ruedas de camión delante... Hubiera pegado ahí un... Un déjà vu... Impresionante... Vale... Tengo que volver luego hacia el sur... Con el sur... ¡Suremia! Me pongo en slow motion... Se me salen las ruedas... Los barriles... Este día, ¿tú sabes? Bueno... Empezamos bien... Lo bueno de poner las... Las grandes detrás... Es que así ya no haría palanca... Podemos probar... Vale... Así sí que va a... Más... Parecer incluso más recto... Diría yo... Así vamos como inclinados hacia adelante... Vamos ahí... De con carrerilla... Así por lo menos ya veo la carretera... Lo cual es... Es bueno... Cuando conduzco... Creo que voy a poner las cuatro ruedas normales... Lo de las ruedas grandes detrás y delante... Es divertido... Hasta que te estampas... Porque el coche no se controla una mierda... Pero no lo sé... No lo sé... Bueno... Vamos a aguantar un poquito más así... Vamos a ver aquí qué hay... En la casita del campo... Primero... Ahí digo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un faro? ¿Pero un faro de qué? ¿De camión gigante? ¡Uy! Una... ¡Oh! ¡Tiene 15 balas! ¡Ah! Esta es la movida... Esto que hace musiquita... ¿Munición de la AK? ¿Kakita? Prismáticos que ya... Bueno... Tenía en el coche... En el camión creo... ¿Me llevo el remolque o qué? Y no hay comida aquí, ¿eh? La moto no lo voy a llevar... La moto es una locura absoluta... Faltaría una rueda, ¿no? O poner ruedas de moto a esto, ¿no? Bueno, así va bien... Así va bien... Así va bien... Eso está muy sucio... Vale, pues bueno... No he encontrado comida, ¿no? A ver... Lo de atrás de esto va a aguantar ahí, ¿o qué? Las físicas... No dejan de asombrarme... Tú, fuera... No te necesito para nada... Voy a tirar por... Cuesta abajo... ¡A barranco! ¡Eres libre! ¡Vuela! ¡Saluda a tus padres de mi parte! ¡Ya la roca! ¡Velocieta! Voy a... 120... Mira, ya no me da más el... El... El velocímetro, chaval... El velocímetro ya no da más de sí... ¡El velocímetro no da más de sí, chaval! ¡La bajadita es mi pasión! Pero voy a frenar, voy a frenar... Acabo de pegar un salto por los aires... Sí... ¡Frena, frena, 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 frena... No te emociones, compañero... Yo calculo que habré llegado a unos 250 kilómetros por hora... Saltando por la montaña... Y... Va... Y hasta que va a llegar este vídeo si os ha gustado y quieres más, dadle a like, suscribiros para no perderos futuros vídeos... Y como siempre, ya nos veremos... ¡One more time! ¡Oh yeah!